Sean bienvenidos una semana más a Ciencia para Dummies, me siento muy contento de saludarles y veamos que hay de nuevo en el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Mi nombre es Emanuel Soterrera y aquí comenzamos. El producto más explosivo de Samsung, de manera literal, el Samsung Galaxy Note 7, le dice adiós al mercado. Y como no, fue uno de los teléfonos más polémicos de la época. Todo esto después de que se incendiaba, se calentaba e incluso explotaba. Poca cosa, hombre. Hace dos meses, Samsung mandó a pedir todos los teléfonos que según estaban dañados para repararlos. Pero los usuarios reportaron que de poco sirvió porque aún esos teléfonos que les habían regresado seguían explotando, se calentaban e incluso se incendiaban. Pero el tema es serio. Porque hubo personas que sufrieron quemaduras de tercer grado, hasta hubo por ahí una persona que su Jeep se incendió, todo porque su Samsung Galaxy Note 7 explotó. En este momento Samsung está mandando paquetes para que devuelvas los teléfonos. Estos paquetes traen unos guantes, traen aislantes térmicos y toda la devolución se hará vía terrestre para evitar más problemas. La recomendación es simple. Si tú todavía tienes uno, apágalo, aléjate de él y corre lo más lejos posible. De Samsung nos vamos ahora a un tema un poco más divertido. ¿Estás cansado de hacer las tareas por ti mismo? ¿Qué me dirías si te dijera que hay una aplicación que las hace por ti? Su nombre es Tutete. Sabemos que existen situaciones en tu vida que impiden que cumplas con tus tareas escolares. Y lo que menos quieres es fallar en la entrega de tareas y proyectos, ya que esto repercutiría en tu desempeño y calificaciones. Esta aplicación es mexicana porque los mexicanos somos bien huevones. Pero, ¿cómo funciona? Verás, el proceso es muy sencillo. Tú solamente subes a la plataforma o a tu teto la tarea que tú quieres hacer. Esta tarea llegará a un grupo de personas expertas y este grupo de personas expertas dirán cuánto les cuesta más o menos hacer la tarea. Cotizarán el servicio. Entonces, si tú estás de acuerdo, lo pagas. Estas personas te hacen tu tarea y ¡voala! La magia sucede. Las personas que trabajan en tu teto son personas muy inteligentes y pueden hacer una tarea de cualquier índole. Una tarea desde prepa hasta secundaria, hasta universidad e incluso un proyecto profesional de licenciatura o maestría. Ya sé, ya sé. Tal vez una de tus preguntas sea, ¿y cuánto es el precio? Pues verás, las tareas pueden variar desde 350 hasta los 900 pesos. Ahora que aquí hay un punto muy importante. Si tú eres todo un doomy como yo, puedes emplearte en tu teto haciendo las tareas de alguien más. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página de tu teto y mandar tu currículum vitae. Si las personas que trabajan en tu teto te califican como alguien apto para hacer las tareas de alguien más, te contratan de forma inmediata y tú puedes estar haciendo mi tarea el día de mañana. De tu teto nos vamos a un tema un poco más de salud. Porque resulta que un hombre de 44 años ahora es la primer persona en el mundo que está curada del SIDA. El paciente fue sometido a una serie de experimentos en su cuerpo de parte de la Universidad de Reino Unido. Y ahora resulta que sí, efectivamente, el SIDA se ha ido de todo su cuerpo y de todo su organismo y la persona hoy vive completamente sana y feliz. Pero, ¿cómo lo hicieron? Verás, ahí te va la respuesta. Este experimental método lo que hace es atacar todas las células del cuerpo, las que tienen VIH y las que no tienen VIH. Es una limpieza exhaustiva de toda tu sangre para que no quede ningún rastro o el virus no se vuelva a regenerar en las células que no tenían VIH. Hasta el momento solamente hay una persona curada, pero de ser posible, 37 millones de personas en el mundo podrían curarse de este mal que cada vez se vuelve más común. La recomendación, evidentemente, es protégete para que no tengas que pasar por todo esto. Hasta aquí nos quedamos esta semana. ¿Qué te parecieron los temas de hoy? ¿Interesantes? Comenta aquí abajo qué es lo que piensas. Mi nombre es Emanuel Soterrera. Gracias por vernos y antes de irte, no olvides visitar los otros videos de eltopper.com, darnos amor en nuestro Facebook, eltopper.com y echarle una meredita a todas las notas que tenemos preparadas para ti en el blog www.eltopper.com Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!